Hola bienvenidos a un vídeo más, tengo en mis manos un teléfono Android, tengo un Oppo, en este caso es un Oppo Reno7 ¿Por qué lo tengo aquí o de qué va el vídeo el día de hoy? Es muy fácil, me han preguntado últimamente o me han dejado ahí tanto en TikTok como aquí en algunos vídeos del canal que tienen detalle en algunas funciones de su teléfono Oppo y de las más recurrentes que logro ver es que me preguntan cómo se apaga o cómo se reinicia normalmente los teléfonos tienen este botón y siempre pensamos que dejándolo presionado, ahí está nos va a permitir apagarlo pero en este caso no, me pasa exactamente igual con el iPhone porque no tiene esta función simplemente de dejar presionado, vean lo que pasa cuando dejo presionado el botón me manda a este menú, en el caso de los teléfonos Samsung también pasa lo mismo y por eso tienen la cortinilla y aquí aparece el menú o la opción de poder apagarlo, en este caso en el Oppo, en un teléfono Oppo no aparece, aquí nos damos cuenta que trato de buscar y no aparece, si yo bajo la cortinilla completa con dos dedos empiezo a buscar aquí las diferentes opciones y de igual forma no aparece no hay un botón que nos permita ver cómo se apaga ni en la cortinilla normal, ni en la cortinilla completa ni dejando presionado el botón, entonces ¿cómo lo puedo apagar? ah pues nos vamos a los ajustes y buscamos aquí si tenemos la opción y tampoco me aparece la opción de apagar por eso este vídeo es rapidísimo para mostrarte cómo se apaga un teléfono Oppo lo único que vamos a hacer es lo siguiente vas a ubicar tu botón de encendido, el mismo que estamos platicando y el botón de volumen arriba, lo único que voy a hacer es hacer este movimiento click voy a presionar los dos al mismo tiempo, ahí va 1, 2, 3 los presiono los dos al mismo tiempo y nos damos cuenta que me lleva a este menú el menú de apagado o de reinicio es un pequeño swipe hacia arriba para poder reiniciar, un swipe hacia abajo para poder apagar tan fácil como eso, los dos botones volumen arriba y volumen arriba y encendido una vez ahí está y ahora sí, vamos a reiniciar el teléfono y listo con eso es más que suficiente y sirve para apagarlo o para reiniciarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!